Desde muy chiquita ya tenía algo adentro de mí que me llamaba la atención. Me gustaba mucho, por ejemplo, cazar caracoles, cazar lagartijas. También me gustaba mucho hacer experimentos con insectos, entonces coleccionar insectos, moscas, arañas, lo que fuera. Sin saber que existía la investigación como tal, se ve que era adentro de mí algo que ya venía desde entonces. Estudié la licenciatura que estaban inaugurando en la universidad, en la UNAM, que se llama Investigación Biomédica Básica, que es una licenciatura en la que desde el inicio empiezas a hacer investigación. Y después, después de terminar la licenciatura hice maestra y doctorado también en Investigación Biomédica Básica. Y posteriormente me fui dos años al Instituto Tecnológico de California a hacer una especialización en virología. Desde hace 30 años, mi laboratorio se dedica a estudiar los rotavirus. Los rotavirus son virus que causan una infección muy severa en niños menores de dos años. Estos virus causan aproximadamente medio millón de muertes al año. Y afortunadamente ya existe una vacuna, pero aún así todavía requerimos de aprender mucho acerca del virus. Inicialmente en el laboratorio lo que hicimos fue empezar a ver qué tan frecuente era esta enfermedad en México, haciendo epidemiología, estudios epidemiológicos. Y después ahora nos dedicamos un poco a estudiar cómo hace el virus para encontrar las células, dónde se replica y cómo engaña a las células y puede entrar en ellas y multiplicarse. En este momento lo que estamos haciendo en el laboratorio es que estamos investigando cómo hacen los rotavirus para infectar a sus células. Los rotavirus normalmente se replican en el intestino de las personas y eso es lo que causa la diarrea. Entonces los virus solamente pueden vivir adentro de células y nosotros estamos viendo, estudiando cómo le hace el virus para entrar a las células y ganarles la batalla, porque en realidad a las células no les gusta que las infecten los virus porque las van a matar. Entonces se establece una batalla entre virus y células en la que la pelea normalmente la gana, en este caso los virus pues matan a las células y es lo que causa la diarrea. Esto se traduce directamente en un conocimiento que ha sido muy importante para el desarrollo de una vacuna contra el rotavirus. Como les dije, estos virus son un problema de salud mundial, causan aproximadamente medio millón de muertes al año y afortunadamente hace unos siete años se empezó ya a aplicar una vacuna que se les da a los niños de dos, cuatro y seis meses de edad y previene bastante bien, ha disminuido bastante el número de muertes por esta infección. Entonces el conocimiento que estamos generando en los laboratorios que trabajamos en virología básica se ha podido aplicar al desarrollo de una vacuna que ahora está siendo utilizada casi en todo el mundo. Vale la pena mencionar que hay muy pocos virólogos en el país, somos muy poquitos y es un campo fantástico de estudiar, los virus de por sí son muy interesantes en biología para estudiar, se pueden utilizar como herramientas para estudiar a la célula, así es que creo que es un campo que está muy abierto, que hay mucha fuente de trabajo, ya que como habrán visto las noticias siempre tenemos un virus a la vista. Ahorita hemos oído de epidemias de ébola, por ejemplo, hemos oído de epidemias de influenza y ahora hay esta enfermedad que se llama chikungunya, que es parecida al dengue que transmiten los mosquitos y como pueden ver siempre están los virus en las noticias, entonces vale la pena que se considere como una muy buena carrera estudiar virología. Estudiar virología es una oportunidad, ha sido una oportunidad en mi vida muy grande, creo más bien que hacer investigación ha sido una oportunidad muy interesante, conoces gente muy interesante, puedes visitar muchos lugares, pero lo que ha sido más impresionante para mí en realidad es que la gente que hace investigación en general es gente muy apasionada, nos gusta mucho lo que hacemos, somos muy afortunados porque encontramos cada día algo diferente que hacer, algo diferente que aprender y nunca te aburres, o sea no hay nada de rutina, siempre hacer investigaciones es muy divertido, a diferencia de lo que la gente piensa, de que es algo muy serio, en realidad es una de las profesiones más divertidas que puede haber, porque estamos siempre creando, inventando cosas, imaginándonos cosas y tratando de resolver problemas, para la gente que le gusta resolver problemas la investigación es un camino muy bonito.